11 39 50 44 87 o a info arroba mktdigitalideas.com mktdigitalideas.com Conta tu historia en internet. En 20 años, ¿sabes a cuánto nos cargamos? Radio Atómica. Desde 2003, Alta Mafia. Segunda temporada. El abismo. Segunda temporada. Para arrancar la semana con una sonrisa y olvidarte por un momento de los problemas. El abismo. Desde el partido de San Martín, sumate a esta locura semanal. El abismo. Todos los lunes, a las 20. El abismo. Una producción autogestiva e independiente. El abismo. Entretenimiento y mucho humor. El abismo. Segunda temporada. Lunes, 20 horas. Con Radio Atómica. Para toda la zona norte, llegó el Encanto Restaurante. Lo mejor de la gastronomía peruana en un ambiente familiar. Disfruta de platos criollos, pollos a las brasas y nuestras exquisiteces en pescados y mariscos. Menúes todos los días. Menúes todos los días. El Encanto del Perú. Vení a buscar tu comida a Sarmiento 2052 entre Mitra y Belgrano en San Martín. Envíos y reservas de 12 a 23 horas, de martes a domingos, al 4753-2914. O mandanos un WhatsApp al 11-51-3328-47. El Encanto Restaurante. Lo mejor de la gastronomía peruana en un solo lugar. Radio Atómica Este 2024 pone en tu sintonía Magazine Tras el Fin del Mundo. Un programa en busca del después. Lunes a viernes a la hora 14 en esta frecuencia atómica. Con la conducción de nuestro speaker pródigo, Federico Mario Di Paolo. Y gran equipo de exploradores de lo insondable. Magazine Tras el Fin del Mundo. Escuchalo, miralo, amalo, odialo, compartilo, llévalo, recortalo, metetelo en el bolsillo. Más que no te sea indiferente. Magazine Tras el Fin del Mundo. Tira diaria en Radio Atómica a la hora 14. Magazine Tras el Fin del Mundo. Un programa en busca del después. Radio Atómica advierte. El consumo irónico nos va a matar a todes. La atención es muy importante para regalarla a cualquier gil. Usted escucha una radio libre. Consuma cuidado. Radio Atómica. A partir de este momento y para todo el mundo, a través de www.radioatómica.com.ar presentamos una producción independiente y autogestiva desde la República Separatista de San Martín. Acomódese en su butaca que usted va a escuchar radio. Radio Atómica. Feliz atardecer para toda la audiencia de Jazzlandia. Estamos en Radio Atómica que reproduce este ciclo junto a la productora Circo Bohemio comandada por Mauro Feola, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y nos hallamos ya en la tercera emisión de Jazzlandia. Y la verdad que estamos muy agradecidos por todos los mensajes de agradecimiento, de apoyo que nos llegan. Quiero mencionar especialmente al amigo Mario Filippini, quien dirige un blog muy interesante. Él es de Uruguay y actualmente vive en España. La página se llama River Plate Jazz Files y cubre tanto la historia del jazz en Uruguay como en Argentina con documentos únicos. Y quiero recomendar el programa de radio que mantiene los domingos a las 23 horas, hora de España, que se llama Big Band y se emite por una radio Oasis Salamanca 105.9, pero que la pueden escuchar en cualquier parte del mundo en radio oasis.es. Y además Filippini tiene la costumbre muy interesante de subir todo a forma de podcast en e-box. Y latina B corta OOX, para quien no conoce ese sitio. Le agradecemos porque le estuvo comentando, ayudándonos con mucho material y ha sido una de las personas que más investigaron este periodo cuando todavía no había mucha bibliografía al respecto. Antes de continuar con la programación, la selección que les hemos traído para el día de hoy, quiero hacer unas pequeñas fe de ratas y algunas aclaraciones. En el primer programa mencioné un trompetista Alberto Corvini alias Albertino y dijimos que no sabíamos si era italiano o hijo de italianos. Al parecer tenía hermanos italianos, por supuesto, pero nació aquí en Rosario. Aclaro eso. También quiero agradecer al baterista y coleccionista Miguel Humberto El Monacid, quien nos aclaró que el conjunto vocal de los años 30 que pasamos la vez pasada, las Dickson Sisters, en realidad solo dos eran hermanas, las Popolicio, la tercera integrante todo apunta a que no era hermana. Estuvimos revisando revistas de época, pero no hemos hallado mayores precisiones al respecto. Hacer estas aclaraciones porque, como siempre decimos, no hay mucha bibliografía de estos temas, está todo en construcción y, por supuesto, vamos a equivocarnos. Invitamos a toda la audiencia a que nos rectifique y nos sume con más datos y cosas que alienten a la reconstrucción de la historia de Jazz en la Argentina. Pero arrancamos, nos zambullimos de lleno, como siempre comenzamos en los años 20. En este caso nos vamos a ir al último año de la década. Está bien que para algunos la década termina en 1930 y hacen unos líos bárbaros, pero acá somos más tradicionalistas en la cronología, al menos. Y nos referimos al año 1929, entonces, con una orquesta que aunó a dos grandes de jazz argentino que recién estaban dando sus primeros pasos. Era la Armani Cospito Jazz Band, ya hemos hablado de René Cospito, pianista, quien venía con el grupo Los Cuatro Melódicos Muchachos, del cual hemos pasado material en la emisión pasada, un material de exclusiva. Y por otro lado, Eduardo Armani fue un violinista célebre, que luego fundó su propia orquesta. Y por el año 1928, aproximadamente, él se queda sin trabajo en un célebre local donde trabajaba de forma estable, me refiero al Tabariz, y combina a Cospito, junto a sus muchachos, a fusionarse y formar la Armani Cospito Jazz Band, que grabó varios discos. Y vamos a escuchar un material de 1929, el tema se llama Broadway Melody, luego lo comentamos, ahora vamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 la Argentina, van a ver el craso error en el cual nos han querido convencer. The Blackverse on Revival Day, año 1934, exclusivo de Shazlandia. A la Iglesia de Jordi, no hace sufrir el crudo de Salman parafern, On Revival Day Listen to them sisters groaning Listen to them brothers moaning Listen, there'll be all atoning On Revival Day On Revival Day On Revival Day Glory, glory, it's a funeral sign Glory, glory, work my best away Lordy, Lordy, you feel just like a lion Lordy, Lordy, I'm ready for today Have you ever seen the church begin to rock, to rock Heard a sun down deep, deep down from his flock, his flock Have you ever seen all Satan on the rock, the rock Then follow me and see just how it's done Oh, Lordy On Revival Day On Revival Day When the congregations start to sing Hallelujah Nothing in this world will mean a finger a thing Oh, glory, hallelujah Makes you feel so peculiar The devil can approve you On Revival Day On Revival Day On Revival Day El 22 de agosto de 1934 Vamos a hablar un poco de la historia del original primero Y después me refiero a lo que sabemos hasta el momento de los Blackbirds Revival Day On Revival Day Es un espiritual tradicional Es muy difícil datarlos Porque estamos hablando de música folclórica afroestadounidense No obstante, ya para un año tan temprano como 1912 Un dueto cómico de artistas blancos Arthur Collins y Byron Harlan Que eran tipos representativos de todo el humor De la primera industria discográfica estadounidense De comienzo del siglo XX Relacionados por supuesto con el bodevil Con la tradición racista del Mistral Show Y ellos se especializaban en hacer imitaciones de diversas colectividades Y sobre todo de los negros en lo que se llamaban las Kun Songs Kun era un término racista para hablar de los negros Significa mapache Y las Kun Songs eran muy populares en la época donde se imitaba diversas cosas de los negros No solo el acento sino también incluso en las letras se referían a tradiciones de ellos Este dueto de Collins y Harlan Adaptan on Revival Day para Adelibi on Revival Day Y si bien hicieron modificaciones Claramente es el mismo tema E incluso hacen una especie de recreación satírica De lo que sucedía en las iglesias negras Luego ya en 1921 una agrupación femenina El Virginia Female Jubilee Quartet Estamos hablando de agrupaciones importantísimas En la historia del espíritu al del gospel Realiza en ese año la primera grabación de On Revival Day como tal Posteriormente en 1926 el Norfolk Jubilee Quartet realiza otra grabación En ese caso hablamos de un cuarteto de voces masculinas ¿Cómo llega a la Argentina? La cuestión es que un compositor profesional pero afrostounidense El Andy Razaf Realiza una composición en base al espiritual Aunque bastante fidedigna Solamente que la piensa con vistas a que la graben orquestas Esta composición se tituló del mismo modo On Revival Day Pero le hizo una especie de subtítulo Que traducido es un espiritual rítmico La mejor descripción de lo que acabamos de escuchar Claramente La grabación original fue hecha en 1930 Por Rube Blum and his Basho Boys Pero también hubo una grabación de la gran Bessie Smith Junto a The Bessener Singers La grabaron muchísimos artistas Por lo cual yo infiero que fue un éxito en los Estados Unidos Y en 1934 la graban en Argentina los Blackbirds ¿Cuál fue la referencia sonora de los Blackbirds? Hemos tomado el trabajo desde la producción de Jazzlandia De escuchar todas las versiones posibles de On Revival Day Hechas en la historia Y claramente ellos tomaron como referencia Y su brazo lo de referencia Porque no hicieron una adaptación mimética Y hubiera sido imposible incluso si lo hubieran querido hacer Ahora explicamos por qué En esa época la agrupación de la cual ya hemos hablado bastante Red Nichols o Red Nichols and His Five Pennies Traducidos acá como sus cinco monedas Hicieron una versión soberbia de On Revival Day Que ocupaba los dos lados de un disco De 78 revoluciones por minuto Una versión extendida Que hace una recreación no presente En las otras rendiciones de On Revival Day Salvo la de la Kun Sanders Orchestra Pero que no llega al extremo Al nivel de Red Nichols and His Five Pennies Hacen, decíamos, una recreación De lo que sucede en una iglesia negra Con coro, conjunto vocal Pero Desde el prisma de una orquesta jazzística Con solos incluidos Y lo más importante es que aquí hay En esta rendición hecha por Red Nichols and His Five Pennies Futuras estrellas Que moldearon a fuego El jazz característico de los años 30 Para mencionar solo algunas En batería estaba el gran Jim Krupa En clarinete Benny Goodman Glenn Miller Todos jovencísimos Antes de ser más célebres y conocidos O fundar incluso sus proyectos solistas Decía Glenn Miller en Rombón Y el gran Jack T. Garden En Trompeta y Voz Que incluso hace la imitación perfecta De un predicador negro Y todo hecho con mucho respeto No es una sátira Como si fue el caso Del precedente antes mencionado Del dueto cómico De Collis y Harlan Como decía La versión ocupa los dos lados Y está pensado de un modo conceptual Algo totalmente novedoso Para la época Porque al final del primer lado Se hace un juego de palabras En la letra Con cambiar el lado del disco Side Y pasar del otro lado del río Que tiene que ver por supuesto Con el paso Del pueblo judío De Egipto Hacia la tierra prometida Algo que por supuesto Es una temática Muy presente En la historia del espíritu Al del gospel Y cuando vos das vuelta al disco Obviamente Si lo escuchan por YouTube Van a tener que imaginarlo Dicen Y ahora que estamos del otro lado Hacen una pequeña introducción Y ahí irrumpe Solo de clarinete Por Benny Goodman Un solo buenísimo Esta versión Fue la que llega a la Argentina Seguramente Porque era un grupo Popularísimo En nuestro país El de Red Nichols Y por eso Es que hay una especie De intermexo Por así decirlo Esto lo analizó muy bien El gran guitarrista Gabriel Gratzer Aquí le mando un fuerte abrazo Quien está investigando Los orígenes del espíritu Al del gospel En la Argentina Y por supuesto Le enviamos esta grabación Que nos proveyó Muy gentilmente Carlos Marcelo Lejar Y él vio que Los Blackbirds Crearon un intermexo Esa parte donde dice Listen Listen No presente en ninguna De las versiones Ni siquiera la de Red Nichols Que yo infiero Que es una especie De pasaje Hecho para suavizar La transición Entre las dos partes Debido a que los Blackbirds La abreviaron Porque no ocuparon Las dos caras del disco La versión de Don Rival Valdei Hecha por este conjunto vocal Ocupa una sola cara El acompañamiento Como vieron Es de piano Y de guitarra Quiero hablar sobre todo Del guitarrista El guitarrista es brasileño En ese momento Erradicado en la Argentina Me refiero a Alberto Betiño Barros Betiño Barros Era jovencísimo En la época Era un pibe De hecho Tenía siempre La constante De tocar en agrupaciones Donde todos Le llevaban mucha edad Era casi Que pasaba La adolescencia recién Betiño Barros Es muy conocido Por todo rockero brasileño Que se preside tal Porque es el fundador Del rockabilly brasileño Con Betiño De seu conjunto Que en los años 50 Hizo una serie De rockabillis propios Muy buenos Todavía tocados Todavía tocados Por las bandas De rock and roll Brasileñas Y rockabillis Cantados en portugués Composiciones propias Perfecta métrica Ritmo excelente Y Betiño Fue una de las primeras Muestras de ídolos juveniles Rock and rolleros brasileños Pero él venía del jazz De hecho Cuando hablemos En jazzlandia De la gran Blackie De la gran cantante Blackie Sus grabaciones hechas En el primer lustro De los años 30 El acompañamiento Bluesero En guitarra Es de Betiño Barros ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo en Argentina Pasó que los primeros exponentes De las movidas rock and rolleras Venían del jazz Y esto es lógico Porque Betiño Barros No es que llegó al rock and roll Porque cayó de un ovni En el medio de Brasil El tipo venía tocando blues Venía tocando jazz Venía tocando espiritual Y estaba totalmente preparado Para la revolución de rock and roll El caso de Betiño Barros Si bien obviamente difiere El instrumento que él ejecutaba Es muy parecido Al de Eddie Pequenino En Argentina Eulogio Molina En Perú Tony Cromby En el Reino Unido Y tantos más Que podemos citar Y después decíamos Que hay un piano Por eso decía Que si bien La referencia auditiva Sonora Es la de Red Nichols La instrumentación Es totalmente distinta Y hay un arreglo propio El piano No sabemos Si fue algún acompañamiento Por ejemplo Fred Jordan Alfredo Jordan Era uno de los que Acompañaron en piano Los Blackbirds En la época O un integrante propio Al conjunto Porque sabemos Que el líder La voz de tenor presente También era pianista Y ahí Vengo con la pregunta Al millón ¿Quiénes eran los Blackbirds? Vamos a ser Muy cautelosos Porque la información Que tenemos Es amplia Pero contradictoria A la vez Así que solamente Solamente vamos a transmitir En Jazzlandia Lo que sabemos A ciencia cierta Los Blackbirds Es un conjunto Familiar Gestado En la familia Diría casi Un clan musical Mjanovic Por supuesto Parientes de Sandra Mjanovic Por supuesto Parientes de Vane Mjanovic Por supuesto Parientes del gran pianista De Jazz Del cual vamos a hablar Mucho en Jazzlandia Sergio Mjanovic Ahora bien Si bien sabemos Que el tenor Y pianista líder Era Raúl Mjanovic No estamos seguros Estamos corroborándolo En este preciso momento Con la familia Hemos ido a ver La Vane Mjanovic El pasado sábado Con un gran amigo La pasamos genial Y nos está ayudando En este cometido Decía que no estamos seguros Si es el padre De Sergio Mjanovic Quien es a su vestido De Sandra Mjanovic O es el abuelo de él De todos modos Es un grupo familiar Lo que acabaron de escuchar Todo apunta Que es la formación De cuarteto vocal De los Blackbirds Con tres voces masculinas Y una voz femenina Que 95% seguro Que es Sonia Mjanovic Este conjunto Siguió mucho tiempo después Pero fue cambiando Su formación Por eso hago Todas estas precisiones Pero lo cierto Que es una grabación Histórica Que demuestra El ingreso temprano De la música Del espiritual En la Argentina Ustedes me podrán Hacer un pequeño reparo Una observación Diciendo Bueno Pero no es que Los Blackbirds Conocían el espiritual Los tipos adaptaron Una composición jazzística Basada en ese tipo De música Y la interpretaron Lo primero que hay que decir Que es algo Que hemos sostenido A rajas tabla Desde la primera emisión De Jazzland Y lo vamos a seguir Defendiendo Con documentos Es el tema Que en esa época Los géneros No funcionan Como compartimientos estancos Uno analiza Diversas canciones Diversas composiciones Sean folclóricas O sea De compositores profesionales Y pasaron por diversos géneros Pasaron tanto por el jazz Como por el blues Como por el espiritual El country Y etc Voy a mencionar Un solo ejemplo Conocerán como uno De los más Emblemáticos Rock and Rolls De los comienzos De los género Kipenokin A quien vamos a mencionar Este tema Este tema Antes de llegar a ser Un rock and roll Grabado por Little Richard En los años 50 Pasó por el country Pasó por el western swing Y otras tradiciones musicales Como el jazz El blues Etcétera Etcétera Incluso Hay una discusión Si Paul Weir Oweger No tomó Un tema Compuesto Supuestamente Por el mítico Cornetista Buddy Bolden Quien nunca llegó A grabar discos Lanzados al mercado A comienzos del siglo XX Porque el tema También Circula La misma melodía Pero con otro título Grabado por Varias agrupaciones Y a su vez La melodía Es muy parecida A un tema Que conocerán por Creedence Pero que sus primeras Grabaciones Vienen desde los años 20 Desde espirituales Me refiero A The Midnight Special Así que pasaban así Los Blackbirds Familia Mianovich Conjunto vocal Grabando música espiritual En el 34 Y quiero decir Que si bien nunca lo grabaron Hemos corroborado En la revista Swing Del año 37 Una publicación argentina Especializada en jazz Que los tipos Tocaban espirituales En vivo Por lo tanto Sabían muy bien De lo que se trataba Y uno de esos títulos Era un clásico tremendo Swing Long Sweet Chariot Que por supuesto Se remonta al siglo XIX Así que lo que acabamos de oír De los Blackbirds No es una mera casualidad Era un conjunto vocal El primero de muchos Después vendría el cuarteto Gómez Carrillo Que todos lo identifican Con el folclore Pero en realidad Era una agrupación Que grabó muchísimo espiritual Que tocó mucho en vivo Los Blackbirds Los Blackbirds inauguraron No sé si lo dije bien No sé si lo dije bien Se dio el gusto De cantar Digamos cantar On Revival Day El 29 de enero de 1930 Perfecto Como decimos Miguel Como decimos Miguel Un negrudito Y agradecemos siempre Su generosidad Porque hay mucha gente Que conoce mucho Pero lamentablemente Se ha guardado el material La información Y Miguel constantemente Nos asesora Y nos informa Así que un fuerte abrazo Y también Un cálido Apretón De brazos y manos Para el amigo Circo Bohemio La productora Que junto a Radio Atómica Coproduce De Jazzlandia Vamos a seguir entonces Pasó la bomba Pero todavía tenemos Mucho material De excelente calidad Pasamos a los años 40 La emisión pasada Hemos hablado De la iniciativa Autogestionada De los músicos De la agrupación Nuevo Jazz La cual se gestó Se desarrolló Comienzo de los años 60 En el primer luz Presadicada Pero hay otro Precedente de independencia De autogestión Discográfica Por parte de los músicos Argentinos Que se remonta En este caso La década del 40 Me refiero Al sello Síncopa y Ritmo Que fue fundado Por Fernando Iriberri Quien era el capo El director De la revista De Jazz La primera publicación Argentina especializada En el género Llamada también Síncopa y Ritmo Por supuesto Fernando Iriberri Mantenía un local Del mismo nombre Y este Gran difusor Gran protector Del jazz argentino Gesta en los años 40 Un sello propio Síncopa y Ritmo Grababan en los estudios De RCA Víctor Probablemente Si la distribución Llegaba a alguna disquería Cosa de la cual No estoy seguro A mi me parece Solamente se vendían En el local De Síncopa y Ritmo Se encargaba también RCA Víctor De la distribución Porque eso pasó Incluso con los sellos Independientes Por ejemplo Siempre se habla De Mandioca Que fue una gran Iniciativa de Álvarez De Jorge Álvarez A fines de los años 60 Pero cabe destacar Esto dicho por Músicos testigos De la época De la talla Rodolfo Garabaño Que Mandioca No tenía Distribución propia Se tercerizaban No es correcto El término Pero voy a utilizarlo Porque es el más gráfico A través de discográficas Que sí poseían eso Quiero decir esto Siempre la autogestión musical Más en esas épocas Tiene sus límites Fácticos Y económicos Y logísticos Y materiales El sello Síncopa Ritmo Comandado por Fernando Iriberri Le permitió Un montón de yaceros locales Despacharse a gusto Grabar la música Que más les gustaba Fue un poco Una continuación En espíritu De la iniciativa Hecha en 1936 Por Odión Pero supervisada Ideada Por Carlos Sandoval De quien hemos hablado Uno de los primeros periodistas Del jazz argentino Carlos Alberto Sánchez Reynoso Hermano él Del gran banjoista Y guitarrista Raúl Sánchez Reynoso Y en ese sentido Síncopa y ritmo Permitió en los años 40 Con una serie extensa De discos Han quedado incluso inéditos Vaya a saber dónde Permitió a los yaceros Del primer lustro De los años 40 Grabar testimonios Reales y fidedignos De la música Que más les gustaba A ellos Vamos a escuchar entonces El octeto Síncopa y ritmo Después vamos a contar Un poquito Quiénes son los músicos Escondidos Detrás de esta formación Con un clásico De Darktown Stratter's Ball Que en la época Solía traducirse Como el baile De los negritos Viene entonces así Octeto Síncopa y ritmo En jazzlandia Síncopa y ritmo Música Música ¡Gracias! 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 Muy joven él, tocando el piano y haciendo los arreglos. Ya para aquel primer lustro de los años 40, Villegas era una personalidad destacadísima del jazz argentino y reputado no solo como pianista, sino también como compositor y como arreglista. El plantel se completaba con Francisco Panchito Cow en clarinete, Aristides Nicolini en contrabajo. Aclaro que es el hermano de Aldo Nicolini, porque muchas veces se los confunden. De hecho en la época Aristides Nicolini se le decía King Kong ¿Por qué? Porque el nombre comenzaba con A al igual que el de su hermano Y si vos lo abreviás como A. Nicolini hacemos un lío bárbaro Con King Kong Nicolini no te vas a confundir La batería era ejecutada por Gregorio Fumo alias Fumito Quien después años luego en los 50 va a ser parte de uno de mis grupos preferidos De los comienzos de la música pop argentina, Los Cuatro Amigos Pero eso ya harina de otro costal Vamos a tratar a Los Cuatro Amigos en Yaslandia muy próximamente La guitarra estuvo a cargo de un guitarrista turco radicado en la Argentina El gran Ahmed Ratip Kanga Su alias artístico era Mike Ratip Quien tiene una historia que da para una película Porque él era turco, de Turquía ¿eh? Porque acá solemos decirle turco a cualquier persona de esa zona de oriente Él era de Turquía posta Llega como periodista deportivo cubriendo el primer mundial de la historia Uruguay 1930 Y se queda en la Argentina luego Porque también era guitarrista Y rápidamente se inserta en la escena jazzística Ya floreciente en el Río de la Plata Es una historia realmente de película Y quiero destacar que es uno de los primeros guitarristas eléctricos De la historia de la Argentina Porque en el año 1939 Cuando era miembro de la orquesta propia de René Cospito René importa un micrófono eléctrico Para que Ahmed Ratip Quien hasta ese entonces tocaba banjo En la orquesta de René Cospito Lo aduce a su guitarra acústica Y se electrifica así Y es muy interesante lo que contaba Ratip De por qué reemplazar el banjo por la guitarra eléctrica Ustedes dirán para más volumen No, todo lo contrario El comienzo de la guitarra eléctrica No es para tener más volumen contra los vientos Como se suele repetir hasta el hartazgo Pensemos primero que eran amplificaciones Muy livianas No es que la guitarra eléctrica es lo de ahora Segundo Que el banjo es un instrumento De estridencia y mucha proyección El mismo Ratip dice Yo reemplacé el banjo Porque para el estilo que hacía René Cospito En el 39 Me era mucho más suave Más idóneo para lo melódico La guitarra eléctrica En realidad Esto lo vamos a hablar En futuras emisiones Que tratemos De la llegada Y desarrollo De la música hawaiana En el país La cual se apoderó De la Argentina Creando un montón De grupos juveniles En los años 30 La guitarra eléctrica Se crea más que nada Para remedar el efecto De las guitarras hawaianas Es decir Toda guitarra que se interprete De manera horizontal Sobre el regazo del ejecutante Y presionando un objeto duro Preferentemente metálico Incluso de acero Pero no necesariamente Contra las cuerdas Para ajustar el tono La guitarra hawaiana No solo se apoderó De Hawái Por supuesto De los Estados Unidos De América En su terreno continental No solo que Despertó una pasión En los jóvenes Adolescentes argentinos Que formaban Conjuntos hawaianos Tal como después Formarían conjunto De rock and roll A fines de los 50 Comienzos de los 60 Sino que en lugares Tan remotos Como Grecia y Kenia Hubo ídolos locales De la guitarra hawaiana En los años 20 y 30 Despertaron la creación De la guitarra eléctrica E incluso hace poco Hemos consultado La enciclopedia del swing Un libro en castellano Del año 38 Escrito y publicado En la Argentina Por un trombonista Estadounidense Jim Poole Quien vino a la Argentina Acompañando La orquesta De el saxofonista Rus Goudi Quien tocó Con Diango Reinhard Ya hemos hablado de esto Y grabó con él En Europa antes Y en esta enciclopedia Del swing Su autor Jim Poole Decía que incluso Los saxos de las orquestas Tenían algo llamado Hawaiian Effect Efecto hawaiano Donde imitaban El sonido De la guitarra hawaiana Incluso hemos detectado Un tal Rubial Con B larga Quien hacía En la radio argentina Del 33-34 Imitaciones vocales De la guitarra hawaiana Por lo tanto Esto nos sirve Para contextualizar Realmente Cuál fue el aporte De la guitarra eléctrica En aquellos años Seguimos repasando Entonces El octeto De sincopa y ritmo Saxo tenor Por Salomón Les Orgem Un gran saxofonista Quien también Además grabó Música Judía Que nací Debido a que En esa época Los músicos judíos Que tanto le dieron Al jazz argentino También solían Grabar con orquestas Propias En muchas Grabaciones particulares O sea Acetatos O una serie de discos Producidos por RCA Víctor Que uno pagaba Y te daban Una serie de discos Hechos Solían tocar Como decíamos Música Tradicional judía En este sentido Hubo toda una tradición También de música Cantada en idish De la cual No hay Casi bibliografía Pero hay una gran Investigadora Zulema Benveniste Quien está Reconstruyendo La amplísima Grabación De registros En idish Hechos en la Argentina Ustedes piensen Que Argentina Es el segundo Llegó a ser El segundo país Con más hablantes De idish En el mundo Y también Que en el año 57 Se hizo una versión Del clásico De Bill Halley De su repertorio Rock around the clock En idish Hecha por un cómico Simón Nussbaum Radicado en la Argentina Octeto O sincopa y ritmo Decíamos Año 1942 Se completaba En trompeta Con Juan Indio Salazar Esta formación Como decíamos Grabó discos Para este sello Independiente Parece ser Que solo se vendían En el local De sincopa y ritmo Que oficiaba Como disquería Allí en Corrientes 591 Ese local Era Fernando Iriberri Y compañía Y por último Sobre el tema Que hemos mencionado Cabe decir Que es una composición De 1917 Hecha por Shelton Brooks Y grabada originalmente Por los Six Brown Brothers Pasamos entonces A la década Del 50 Con otro documento Único Increíble Que nos proveyó El coleccionista Enrique Dufau O Dufo También un fuerte abrazo Se trata de una grabación En vivo Lanzada en esa época Por Odeon Hoy estamos a full Con Odeon Con este sello Donde van A poder Oír En batería En un solo De batería Yacístico Muy bueno Al papá De Charlie Alberti De Soda Stereo Me refiero Al gran Tito Alberti Fichiche A su apellido Verradero Alberti Es un seudónimo Artístico Heredado Por su hijo También Quien Fue un gran Baterista Del jazz argentino Estuvo en la agrupación Jazz Casino Entre otras Que era una cooperativa Donde dividían Las ganancias Por igual Algo muy propio Del jazz Incluso algunas orquestas Típicas y características De la época Otro ejemplo De la autogestión musical Y después Tito Alberti Grabó Mucha música tropical Incluso un ritmo Que hoy lamentablemente Está muy a tono Con lo que está sucediendo En nuestro país Que se llamaba El dengue Porque lo tocaba Con un neumático Con una llanta Pero Tito Alberti También era un gran Músico de jazz Y tenemos este registro Una versión De un clásico Me refiero a Honey Sackle Rose Rosa Madre Selva Con música original De Fats Waller Y letra de Andy Razaf A quien ya hemos mencionado Su primera grabación Data de 1929 Fue hecha por Bert Stock And his orchestra Y el grupo Donde van a oír A Tito Alberti En batería Se tituló The Bouncing Six Y la verdad Que es Una real Chance Session en vivo Vamos a comentar Ahora la grabación Pero pasamos Entonces al año 1954 Con Honey Sackle Rose Interpretada por The Bouncing Six Con Tito Alberti En batería Y ya se van Los Bouncing Six Pero no son antes El dengue El dengue El dengue El simpático De Fats Waller Cuyo tema Honey Sackle Rose Han de interpretar Bouncing Six Tito community Cuyo de interior Y ya se van Y ya se van Te参 Las Vegas Tito No son antes Y ya se van Con Honey Sackle Cash Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este registro fue hecho dentro del Hot Club de Buenos Aires y formó parte de un disco de 10 pulgadas de vinilo ya, concierto en el Hot Club de Buenos Aires volumen 2. Fue una serie muy rica pero que lamentablemente no ha sido reeditada y aparte es un testimonio de lo que realmente eran capaces de hacer los músicos de jazz argentinos en el primer lustro de los años 50 en vivo. Agradecemos por supuesto al coleccionista Enrique Dufau por enviar gentilmente este material y quiero adentrarme en la formación de The Bouncing Six. Hemos dicho por supuesto que está presente el gran Tito Alberti en batería, padre de Charlie Alberti. Pero además de esto estaban Hernán Oliva en violín, de quien hemos hablado ya, eximio violinista chileno radicado en la Argentina, Enrique Lynch en piano, quien después migra al Perú, se convierte a comienzos de los años 60 en una de las figuras rectoras de la nueva ola peruana, uno de los movimientos de nueva ola más importantes de Iberoamérica. The Bouncing Six se completaba luego con Emilio Manzanita Méndez en contrabajo y Juan Chinisi, quien a veces usaba el apodo de John Chinisi, en trombón. A excepción del contrabajista Manzanita Méndez y del pianista Enrique Lynch, todos los miembros citados eran miembros de aquella agrupación de índole cooperativa donde dijimos que Tito Alberti tocaba batería llamada Jazz Casino. La Jazz Casino si bien grabó material jazzístico, por ejemplo versiones de temas como Tiger Rock, grabaron música tropical y otras corrientes que estaban muy en moda en el primer lustro de los años 50, a las cuales las orquestas de jazz se estaban dedicando motivadas por los compromisos contractuales, las demandas de los bailarines, etc. Esto, como hemos dicho ya, provocó un debate en el seno intestino del jazz argentino bastante fuerte que se enlazaba con discutir si no se estaba comercializando la cosa. Pero además de esto, los registros de la Jazz Casino, entre otras orquestas, que tampoco que sean muy fáciles de conseguir, han motivado que muchas personas sostengan de una manera, a mi juicio, bastante liviana y superficial que los músicos de estas orquestas de jazz no eran yaceros, que no tocaban jazz, como si jazz fuera en la Argentina de aquel momento solamente un término utilizado para designar una orquesta con vientos y batería que tocaba un repertorio distinto al predominante en las orquestas típicas abocadas al tango, a la milonga y en menor medida al vals. Esto no es así, la mayor parte de los músicos de las orquestas de jazz que se dedicaban a estos géneros eran yaceros de alma y en algunos lugares, sobre todo los clubes de jazz, podían tocar la música que realmente amaban y este registro es contundente al respecto. Nadie puede tener dudas al escuchar el solo de batería de Tito Alberti sobre su amor al jazz. Quiero subrayar además que Tito Alberti en esa época donde todavía no había parches de plástico, eran parches de cuero, inventó una batería que tenía luces eléctricas para que con sus filamentos los parches de cuero se calentaran y de esa manera no hubiera problemas ante motivos como la humedad que provocaran desbarajustes, desafinaciones que impidieran a la Jazz Casino tocar en vivo. Esto, por supuesto, Miguel Almonací, que es baterista, lo puede explicar mucho mejor. Hay una foto subida por Charlie Alberti testimoniando esta batería pionerísima de Tito Alberti. Sobre allá también que el hermano de Charlie Alberti es otro gran músico, Andrés Alberti, él estuvo en la gran banda de culto de los años 90 a nuestro rock, me refiero a Santos Inocentes. Y quiero rematar sobre The Bouncing Six con esta descripción perfecta y exacta de un baterista enorme, también cantante y compositor, pionero del rock argentino en castellano, con composiciones propias, pero además un exponente del Jazz hasta su partida física acaecida cuando él tenía 86 años, si no me equivoco. Me refiero a Jorge Mario Rodríguez, alias Jerry, un gran amigo. Le mandamos un abrazo donde quiera que él se encuentre en este momento. Y él nos contaba en su momento. Si bien las orquestas argentinas de jazz no eran estrictamente cultoras ortodoxas del mismo y por razones económicas abordaban otros géneros populares tales como ritmos caribeños, zambas y marchas brasileñas, boleros y baladas italianas, sus componentes eran en su mayoría destacados músicos de jazz. En la Jazz Casino estaba el pianista José Finkel, considerado por las revistas especializadas de la época como el mejor pianista Dixieland. El trompetista Julio Roth, uno de los grandes improvisadores de ese entonces. Lo mismo que el bebé Chinisi, saxo alto y acero muerte, reemplazado luego por Paquito Freigido, uno de los mejores clarinetistas argentinos. Este comentario demuestra a la perfección lo que queremos subrayar en Jazzlandia. No siempre el registro discográfico testimonia exactamente cómo fue la realidad en los vivos. Y cierro sobre The Bouncing Six con el texto de la contratapa, explicando que en la rendición de Hany Sackle Rose emprendida por este conjunto, dentro de un clima de verdadera chance de John, se desarrolla la acción de los Bouncing Six tomando solos por orden de sucesión Julio Roth, Hernán Oliva, de nuevo Roth, Chinisi, Lynch y Tito Alberti. Quería mencionar la presencia que me olvidé de citar, también integrante de la Jazz Casino del trompetista Julio Rothenberg, Julio Roth, yo tengo contacto con su hija Ana, quien le mando un fuerte abrazo, quien estuvo presente también en este registro excelente de The Bouncing Six. Se va así entonces la tercera emisión de Jazzlandia. Muy agradecido los comentarios. Mel, no sé si querés leer alguna misiva que nos ha llegado en el éter cibernético antes de despedirnos. Ha llegado acá otro mensaje en el chat de la transmisión en vivo del canal de YouTube de Radio Atómica Televisora. Un usuario, Goodman, dice, brillante, se decía que Vin Crosby visitó a la familia Mianovich en una visita a la Argentina. Tenían una sala de música en un subsuelo. Espectacular el comentario del amigo Goodman. Hemos dicho que no queremos dar mayores datos mitológicos y no tan mitológicos sobre la familia Mianovich porque nos faltan mayores precisiones, pero no dudo de la veracidad de aquella anécdota transmitida por Goodman porque era una familia muy distinguida y reputada en el ambiente musical y seguramente estuvieron con Vin Crosby y otras estrellas del firmamento musical estadounidense. Un abrazo fuerte entonces para Goodman que comenta. Nos vamos de Jazzlandia. Los dejamos con La Clara Bollo, un gran programa conducido por Gabriel Cifarelli y Sonia Schwarz. Y nos vamos entonces con una olvidadísima exponente de jazz argentino, cantante y pianista apodada Diana Lin, con un registro en vivo en la televisión argentina subido por el archivo D-Film. Ella, van a escucharla cantando de forma solista, acompañándose a sí misma de piano, su nombre verdadero y Solina Marquesa Suárez. Ya hablaremos mucho de Diana Lin, pero los dejamos entonces con este registro sonoro interpretando dos temas que hemos enganchado para disfrutar la obra de Diana Lin que pocas veces ha llegado al disco. Me refiero a The Can't Take That Away, From Me y por otro lado April in Paris. Abril en París. Se vaya a Islandia, les habló Víctor Tapia, producción de Circo Bohemio y Radio Atómica. Nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche. Abrazo grande. La can't take that away from me, the way you smile just been me, the way you sing of kids, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me, no. No, they can't take that away from me, we may never, never meet again. No, they can't take that away from me, they can't take that away from me, we may never, never meet again on that bumpy road to love. No, they can't take that away from me, no. No, they can't take that away from me, the way to me, no. atual as not. Tr affinity to the battle of the darkarchy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!